Esta es la base donde se encuentra la torre. Esta es la base donde se encuentra la torre. Ustedes pueden ver en cada esquina, en cada parante que existen restaurant, cosas para vender. Ahora le vamos a mirar un poco a ver cómo se viene con esta. No veas, pero bueno.